Yo tenía todas las cosas mías. Cuando yo fui allí a buscar una cosa, los años todos vacíos. Ellos me mudaron, fue. ¿Qué te llevaron? Dos estufas, dos tanques de gas, la ropa, los trates, todo. Es muy frecuente los robos, por eso. Sí. ¿Sospechas de alguien que...? No, ahora mismo no sospecho de nadie porque imagínate, nadie sabe nada. Pero hay una cámara y por el otro que pone la denuncia para que me digan quién es. Y yo la puse la denuncia. Yo quiero que se haga justicia. ¿Estaba sola? La casa, sí. Pero que nadie sabía que estaba eso ahí porque eso es privado, una casa privada y estaba cerrada. ¿Cuándo fue? Ellos rompieron la puerta. ¿Cuándo fue? Ellos rompieron la puerta. ¿Cuándo fue? Eso fue de allí. Bueno, sí, hasta allí, por la madrugada. ¿En dónde pasó esto? Eso fue cerca por la Padre Villene, la 27 de febrero. ¿Es un hombre tuyo? José Manuel. ¿Es un hombre que estaba en costo de daarmee? ¿Es un hombre que estaba en coste para verlo, desertado?